Anabel Nielsen, modelo que desfiló junto a Naomi Campbell y Jordan Dunn en el desfile benéfico organizado por Campbell durante la Semana de la Moda de Londres, y mejor amiga de Kate Moss. Fue hallada muerta el día de ayer, lunes 16 de julio en un apartamento de Chelsea días después de haber asistido a la boda de su exnovio, Lord Edward Spencer Churchill. Sí, es un icono, pero para mí es solo Kate. Nos peleamos por tonterías, luego nos besamos y nos arreglamos. Compartimos ropa, compartimos todo y su fama nunca ha sido un problema, aseguraba a un tabloide británico hablando sobre Moss. La relación fue tan fuerte con ella como con el emblemático Alexander McQueen, quien fue la última persona que lo vio con vida en el 2010, y le narró cómo percibía su relación. Fue la última persona que lo vio con vida a Alexander McQueen en el 2010. Años más tarde se sinceró en el Daily Mail. Era mi hermano, mi novio, mi alma gemela. La mayoría de las veces la gente me llamaba MRS. McQueen. Muy a menudo compartíamos cama, dijo entonces. Annabelle estuvo casada con Nat Rothschild, miembro de la famosa familia de millonarios que controlan el oro mundial. Entre 1994 y 1997, su madre era marquesa y su abuela paterna era prima segunda de la reina madre de Inglaterra, y fue pareja del aristócrata Edward Spencer Churchill. El público la conoció gracias al reality lady of London que mostraba la lujosa vida de las mujeres más famosas de Inglaterra y tenía una faceta como autora de cuentos infantiles. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!